Mis amigos, bienvenidos. Está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Esta es nuestra sexta temporada. Estamos hablando de lo que significa desaprender, es decir, quitar de nuestra vida aquellas malas costumbres, aquellos mitos, aquellas ideas que se han enquistado en la mente, pero que son simplemente estorbos para una vida más auténtica, y por supuesto más feliz. Muchas gracias a los que hacen posible este magazine en familia. Bueno, ya este es el capítulo cuarto dentro de nuestra sexta temporada. ¿Y en qué estamos en el capítulo cuarto? Estamos en un tema muy interesante. ¿Te acuerdas que en nuestro primer capítulo hablábamos de lo que se puede llamar la tiranía de la mayoría? Tiranía de la mayoría es aquello de que lo que piensen el mayor número de personas, lo que piensa el mayor número de personas, eso tiene que ser la verdad. Entonces, si por ejemplo, todo el mundo dice que sí, que da lo mismo matrimonio hombre-mujer, que hombre-hombre o que mujer-mujer, si todo el mundo dice eso, o es decir, si una gran mayoría dice eso, entonces, pues debe ser que es así. A eso llamamos tiranía de la mayoría. Pero existe otra que podemos llamar la tiranía de la minoría, y vamos a ver en qué consiste este fenómeno. De eso se trata nuestro programa el día de hoy. Mira esto. Supongamos el caso de una imagen religiosa. Supongamos el caso, por ejemplo, de un crucifijo. Resulta que en un ambiente, en una población, donde la mayor parte es católica, o por lo menos cree en Jesucristo, en ese ambiente, en esa ciudad, tenían una imagen, un Cristo crucificado. Ese Cristo servía de recordatorio y servía de testimonio de amor a todas esas personas, testimonio de gratitud y de alabanza a Jesús, que ha hecho tanto por cada uno de nosotros. Pero luego resulta que alguien dice, un momento, un momento, porque es que ese Cristo crucificado está ofendiendo a una minoría. ¿Cuál es esa minoría? Bueno, esa minoría es un pequeño grupo de ateos y un pequeño grupo de musulmanes. Los ateos consideran que es una gran tontería tener esa escultura y los musulmanes consideran que se ofende su fe por tener a esa imagen de Cristo porque, para ellos, ese Cristo no es el verdadero revelador de Dios. Es Mahoma el que ha revelado la verdadera sabiduría y voluntad de Dios. Entonces, finalmente se decide que hay que quitar al Cristo porque no se puede ofender a ese poquito número de ateos y no se puede ofender a esa minoría de musulmanes. A eso llamamos la tiranía de la minoría. Fíjate cómo a menudo juegan con nosotros cartas muy distintas. Cuando se trata de aprobar el aborto o cuando se trata de aprobar esos nuevos modelos de familia, entonces ahí vale la mayoría. Y no importa que muchos estén o estemos en desacuerdo. En cambio, cuando se trata de ver las imágenes religiosas, entonces juegan otra carta. Ahora importan muchísimo las minorías. Fíjate que si este criterio de las minorías se aplicara al asunto del aborto, pues entonces no debería permitirse el aborto. ¿Esto qué quiere decir? Que detrás de esos argumentos legales hay juegos de palabras y por eso necesitamos liberar nuestra mente y necesitamos desenredar y necesitamos desenmascarar tantos engaños. No, no se puede caer en la tiranía de la mayoría, que porque todo el mundo lo dijo es verdad, pero tampoco se puede caer en la tiranía de la minoría, que porque algunos son ofendidos, sobre todo si se trata de ciertos grupos con los que interesa tener ciertas relaciones, entonces a esos no se puede ofender. ¡Qué esfuerzo! ¡Qué tarea tan apasionante y tan interesante! Que tenemos los ciudadanos que queramos ser auténticos y los cristianos que queramos ser coherentes con nuestra fe. ¡Ánimo con eso!